el nuevo trailer de paper mario origami king y quería hablar de eso porque todavía como que el juego oh wow y game explain como siempre tiene sus manos en cosas que no todos tenemos y mostraron mucho más gameplay y unos screenshots muy interesantes les motivó a ver ambos vídeos los voy a dejar en el link tanto el de game explain como el trailer original del bueno el segundo trailer de paper mario origami vamos al punto el trailer mostró más cosas geniales o sea de verdad se vio muy interesante el asunto del match de las batallas con el asunto de la mecánica de rodar porque técnicamente te da un límite de tiempos o tienes que pensar rápido eso es divertido actuar rápido para poder tener mejores resultados estás súper genial mostraron que contra los jefes es un ching distinto porque tienes como un cierto minigame que tienes que ejecutar en el proceso o sea tienes como que localizar la forma de llegar hasta el jefe sin mencionar que menos que mostraron gente diferente el más ridículo fue que tú peleas literalmente contra una caja de crayola o lápices de colores yo me quedé como white esto me recuerda a lo tiempo de color splash cuando tú te enfrentaste a la carne literalmente una cura pero por suerte vemos que ok si hay alguna cosa muy similar no volvieron los stickers pero ellos quieren como implementar en los jefes más que enfrentarlos encontrar su debilidad y demás con métodos de rpg quieren incorporar minijuegos y acciones para motivarte a poder darle más duro y etcétera por ejemplo el jefe tortuga es el que vimos incluso en el primer trailer tú técnicamente tienes que llegar hasta él y aunque le puedes hacer daño parece que va un momento en el gameplay contra su contra el jefe hoy un momento específico o dará un chairo específico lo que es que llegues a él es específico charo tú vas a poder usar tus actualidad de las brazos extendibles y flipiar la tortuga y me imagino que eso lo va a dejar inmóvil por un tiempo o por lo menos expuesto a hacerle más daño por un tour eso es muy similar a usar un sticker o una tarjeta con una especie de thing que le haga el efecto que lo debilite verdad es muy similar pero lo quieren implementar ahora en minijuego y yo creo que eso es mucho mejor que simplemente elegir una cartilla porque hiciste esa tarjeta le vas a poder dar todos los demás turnos es algo estúpido pero por lo menos la forma en que está atrapada en el minijuego que realmente tú depende de ti correcto camino hacia llegar a él eso está súper nice me gusta bastante la bolsa ya demostró que es lo que es para la bolsa de salió tenía como mis dudas de que era eso es una fuerza que contiene competir yo no sé cómo se rellena no mostraron eso claramente pero tu bolsa está llena de confeti yo imagino que se llena cuando tú derrotas los enemigos origamis tendría sentido a esto tuvo coleccionando confeti y ahora todos esos espacios huecos en el mundo tú puedes rellenarlo con confeti y te va a dar puntos revelas secretos o abres caminos etcétera eso es una mecánica de exploración interesante y que a la vez si de verdad tú quieres explorar y ver todo y por ti encontrar todos los secretitos del juego tú vas a tener que enfrentar enemigos de alguna manera si el experience point que no es pues no mostraron en ningún punto todavía en encontrarse habitó mario como leviando y poniéndote a elegir que subirle nada de esos técnicamente quizás otra vez la pantalla está ilimitada a proporcionarte algo que te ayude de alguna forma pero no específicamente a serte más poderoso mostraron a mario usando botas bota brillante martillo brillante martillo normal y yo me quedé como aquí hay un detalle que parece ser similar al asunto de las tarjetas y las aspectos pero a la vez no porque el game explain tiene una imagen donde muestran los ítems equipados el equipo mes que te puedes equipar y me quedé como sou tu colecciones estas armas de alguna forma y luego tú te la puedes equipar y no se gasta sino que tú puedes usarlos en batalla pero tienes que previamente equipar y vas a tener muchas otras que no se equipa yo creo que eso es un paso correcto es mejor que las tarjetas es mejor que los stickers pero aún se siente como hay que coleccionarlas porque yo no explicaron como mario tiene todos esos sistemas o accesorios equipados vemos el sistema de guiar no claramente pero está abajo que dice guiar show eso es algo extra algo que te potencia la cantidad de movimientos se asemejan a los playes que es esto dejan muchas cosas muchas preguntas abiertas también como por ejemplo en el trailer original el nuevo expresan que tú vas a reunirte con estos compañeros lo cual lamentablemente mucho de ellos no son muy originales el honguito florador ok el bama mes se tiene un hombre body algo es algo y entonces que a mí es simplemente que a mí no tienen nada nuevo en sí son ellos dicen que no todos sino algunos te van a ayudar en batalla ahora el problema es que van a ayudar en batalla eternamente o el asunto ese es eso de que es por etapas son por capítulos que te reúne con uno de estos chicos estos compañeros que por lo menos van a participar ayudándote en batalla porque por fin vimos a uno realizando una acción y en el trailer vemos al bombo está criando uno de los enemigos ok entonces los compañeros si pelean contigo pero no todos y por lo visto no por siempre sino no hasta por ciertos segmentos eso es lo que dejaron claro explicado hay también mostraron ingenios play mostraron una sección de accesorios verdad que parece que son los que deciden cuánto hp tú tienes y te muestra todo lo que tienes ya como la bolsa de confeti y me quedé como un show ahora todo está limitado a coleccionar algo que te lo puedes equipar y tú decides que más hp o más defensa o más ataque eso funciona casi como los bellos pero entonces por lo visto y todavía fuertemente visto en el trailer es que no está el asunto de leviar y también vemos que los peines o habían tarjetas things en color splash pero el punto es que tú enfrentas los jefes y consigues sus tarjetas y tú puedes usar las tarjetas de ellos para pelear o sea tú puedes convocar el jefe para que te ayude en el proceso y por lo visto va a haber un movimiento por ayuda de d ollie o limba ella puede convertirse en los enemigos y te van a ayudar tanto en batalla como en explorar soul eso también es como cuando tenemos el asunto de los superpoderes porque lo hemos tenido antes en paper mario lo original cuando tú salvabas una de las super estrellas esas que tenían su personalidad y todo eso ellas te podían ayudar en batalla gastaban una gran cantidad de energía y tú tenías como que esperar que se recargaron o algo así pero el punto es que incluso era totalmente necesario en la última pelea contra bautio usar un movimiento de ellos que los siete juntos le quitan la super barrera que lo prevenía de recibir daño yo siempre hemos visto esa especie de mecánica sólo que antes estaba mejor implementada y ahora estamos viendo que volvió a ese asunto de utilizar enemigos en batalla por lo visto tal vez sean habilidades de oliv y no limitados como antes que eran las tarjetas y una vez por turno o lo que sea ya no y no se gasta sino que tienes que recargarlo o algo así puede ser eso pero el punto es que los jefes se pueden usar otra vez tanto en el campo de batalla como explorar pero dejaron todas esas cuestionantes de realmente dónde están los ítems estos tú no los consigues por lejos sino que tú tienes que encontrar alrededor del mundo y luego lo puedes usar porque técnicamente eso pasaba también o sea mario le diaba su martillo y ya después de ahí tu martillo era mucho más fuerte o tenía cierta habilidad y tal vez algunos valles te agregaban el efecto de spike etcétera pero aquí estamos viendo que tienes todas múltiples acciones para atacar armas verdad y eso está interesante es mejor que las tarjetas mejor que los stickers y creo que es un paso en el camino correcto por lo menos para complacer a los fans originales de paper map pero si esas cuestionantes aún queda tú le veas o no todo lo que tienes que estar resignado a que el personaje lo tenga como que tú lo puedas equipar antes del hp y esas cosas solamente ahí también cuáles son los compañeros entonces que van a ayudarte son eternos o no hay bastante cuestionantes lo del confeti realmente cómo se llena la bolsa entonces yo me quedé viendo el viendo cómo donde están las donde se colecciona el confeti pero solamente lo muestran usándolo y lo muestran con la bolsa ya sea más llena o más vacía pero no muestra un punto donde la bolsa está como vacía y se rellena no vi nada de eso yo creo que si el sistema de batalla otra vez no va a ayudarte a elevar y que lo que tú puedes conseguir de enfrentar estos enemigos origamis es rellenar tu bolsa de confeti después de romper su armadura toda origami sea también mostraron minijuegos lo cual si es por secciones y mucho mejor que el estúpido asunto ese del piedra poco o tijera de color splash entonces está bien y que esos minijuegos iban para algo ya sea continuar la historia en ciertos puntos llegar de un sitio a otro como vemos en el asunto de la cascada que te haré un minijuego pero al hacerlo tú terminas en otro punto del punto al punto b en ese punto vea hay más cosas que explorar eso es si esos minijuegos tienen algún objetivo tal vez son las que te sirven para coleccionar los equipamientos que le puedes poner a paper mario para que tenga más hp o alguna nueva arma para usar en batalla entonces eso está bastante chulo participar en ellas y imagino que ahí va a entrar el rm o un sistema de puntos donde lo hace mucho mejor punto también dar un mucho mejor premio eso está bien ahora chicos visto ambos de los trailers vuelvan aquí vean este vídeo y déjenme saber que ustedes opinan de la nueva paper mario ahora con aún más conocimiento del juego estamos cerca porque ya a mitad de junio todos vamos a estar en hype con el asunto del personaje de arms en smash usándolo y eso y rápidamente va a llegar julio y muchos están distraídos jugando su sign of late y ahora también está el summer sale wow cuantos juegos a precios extremadamente bajos yo creo que por fin voy a comprarme el men 11 y estoy apuntando mi mirada también en el chulo y despacho y me gusta casi todo en el vídeo fue excelente juego pero estoy viendo que en el switch aparte de que cambiaron algunos niveles porque lo acercaron a decir verdad la generación de odyssey hay dios y que hay que pagar y yo me de gomo no sé pero es el único momento en que he visto una bajada de precio para ese juego por el menos un 30 por ciento para muchos con 50 por ciento de eso nada fuera todo eso volviendo origami y nos vemos pronto espero ver los comentarios respecto a este juego porque realmente a mí me gusta ver que esta opinión del público en general y no solamente de los viejos fans de paper mario que son los que se hacen escuchar más y siempre están solamente quejándose pero nada chicos cuídense mucho happy gaming y happy smashing hasta la próxima y